Hola que tal chicos, bienvenidos a una vez de aquí para el canal y bienvenidos a la primera sección de acuerdos de suscriptores Y bueno, muchísimas gracias por entrar al video, también muchas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal Como siempre aquí abajo de mi te está apareciendo el, bueno en la descripción, la fecha en la que voy Y también el correo en el que me puedes enviar tu video junto con tus 5 preguntas También ahí explico como, bueno hay un link en el cual explico como me lo puedes enviar Así que bueno pues antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Así que vamos con la intro Y bueno chicos, el primer acuario es de Chester Y antes de empezar quisiera agradecerles todo el apoyo que le dan al canal, de verdad muchísimas gracias Y bueno pues ya casi somos 70 mil así que de verdad muchísimas gracias y bueno pues ahora si vamos a empezar Y el nos pregunta que, ¿crees que estoy bien en cuanto a la filtración? Podré meter un par de betas hembra y compré, ah no Dice con repo de tapizar el sustrato ¿Con qué podré tapizar el sustrato no? Supongo que es su pregunta Y bueno Te recomiendo Sagitaria Nana ya que no tiene sustrato nutritivo Y la Sagitaria Nana puede que se te dé Pero para toda, toda, toda planta tapizante Yo siempre recomiendo que abonemos CO2 al acuario Ya que de esta forma pues la planta se va a extender de una muchísimo mejor forma En cuanto a filtración estás muy bien, no tienes ningún problema Las plantas pues también te ayudan en la filtración Población pues también estás bien No tienes sobrepoblación pero hay que tener cuidado porque Los guppies en acuarios plantados son un peligro Ya que este, los alevines se esconden entre las plantas Y estos pueden llegar a crecer y pues hacerse adultos Y así empezarse a reproducir más y más los peces Y pues esto es bastante malo porque se las va a hacer sobrepoblación en el acuario Y puede que en algún momento pues sea tanta la población Que se empiezan a estresar todos los peces Así que hay que tener cuidado en ese aspecto Beta, siembra puedes meter sin ningún problema Así que no hay de qué preocuparse De hecho hasta te ayudarían un poquito al control de la sobrepoblación O de la reproducción de los guppies y también de los molis Ya que las betas, o bueno los betas Casi siempre se la pasan entre las plantas Entonces esto te va a ayudar bastante Y bueno chicos el siguiente acuario es de Ruben Y nos dice saludos desde Málaga, España Pues un saludo hasta allá, es un acuario de 100 litros No nos dice si tiene sobrepoblación en el acuario Pues no, está súper bien Vean esos verbos amarillos están hermosos Yo no soy muy fan de tenerlos en el acuario Pero me gustan bastante sus coloridos y su forma Tiene un filtro de 400 litros hora Lo ves suficiente para la población del acuario Está súper bien No vas a tener ningún problema Aparte de que tienes planta Esta planta no sé si sea natural Pero si esta planta de aquí de la esquina es natural Te recomiendo que la retires Ya que un tip que yo les doy Es que todas las plantas que tengan color blanco En el acuario No son acuáticas Así que hay que tener cuidado en ese aspecto Las plantas deben de ser Sí o sí Verdes o rojizas O tonalidades rosas Ya que si no, no son acuáticas Una planta que tiene blanco Nunca va a poder sumergirse en el agua Así que hay que tener cuidado en ese aspecto Las colisas macho Llevan dos semanas en el acuario Y aún están delimitándose el territorio ¿Puedo meter cuatro hembras de colisa? Claro que sí, sin problema Todavía tienes bastante espacio De hecho en un futuro yo digo que quites esta planta Y la cambies a lo mejor por la espada amazónica Quedaría mejor Y así te ocuparía menos espacio Y pues todavía les proporcionarías más espacio de nado A tus peces Tengo algo de alga en el cristal No solo quitarla Pues unas veces tiene más Y otras casi se desaparece Por la labor de los caracoles y el pleco ¿Lo ves bien o la quitarías? Yo la quitaría O sea, cada que haces el cambio de agua Yo limpiaría los cristales Y aparte pues ya los En los ansistros Bueno, los otros Inclus y los caracoles Pues acabarían O terminarían con ella ya por completo Pero pues si puedes Si erradicarla tú De forma manual Pues más fácil Y más rápido Vas a eliminarla completamente Y bueno chicos El siguiente estanque Se podría decir Es de Lester Y él nos dice Que si está bien El tipo de filtración que tiene Ya que el acuario es de 15 galones O este tipo estanque Y nos dice Que me aconsejarías en mi acuario Para darle vista Y un buen hábitat para mis peces Te recomiendo Ah no, si es Tiene cristal en la parte izquierda Y lo demás es como concreto ¿No? Ah, ya entendí Pues está ahí más o menos la idea ¿No? Yo te recomiendo Que pongas Algún azulejo bonito Así para que se vea más bonito El acuario Te recomiendo Que mejores la filtración Ya que está súper deficiente Te recomiendo Que venden Una pintura especial Para estanques Que se la eches A las paredes Porque el cemento Puede que Te cambie los parámetros Del agua Y también pues Puede que Sea el que te está Ensuciando bastante El acuario O el El estanque Que estás teniendo Estos son los peces Que supongo Vas a pasar A ese estanque Pero Mejor si te recomiendo Que antes de pasarlos Pues busques la posibilidad De tener O de Poner esa pintura Que te digo No me acuerdo Cómo se llama Pero La ponen Para que el agua No pase A el cemento Y obviamente Pues esto nos va a evitar Que haya cambios De Parámetros En el agua Y esto es muy favorable Para cuando metas Los peces A el acuario Sustrato Pues puede ser Un sustrato finito No vayas a meter tierra O cosas de este estilo Ya que los golfis En sustratos finos Se sienten muchísimo Más cómodos En cuanto A las plantas Pues podrías meter Más que nada Plantas flotantes Ya que Pues lo van a aprovechar Mejor Igual busca una luz O sea que de la luz De arriba hacia abajo Para que esté mejor Las plantas Si es que vas a meter Puedo meter Un pez más Ya sea Plecostomus O algún pez de fondo Mejor Coridoras Plecostomus No te lo recomiendo El siguiente acuario Es de David Es un acuario Muy bonito Plantado Como pueden ver Y nos dice Hola te mando Mi acuario De 100 litros Con un filtro Interior Heim Biopower 240 Y nos dice Tengo Dice que sabe Que tiene sobrepoblación Pues No tanta De hecho tienes Neones chinos Vean Tiene un Ancistrus Yo quiero un Ancistrus Quiero meter un Ancistrus Al acuario De los discos Bueno Sobrepoblación La verdad es que no tienes Esa parejita de Goldfish Bueno si si tienes Ya vi más Goldfish Aquí máximo Tres Goldfish Cabrían sin ningún problema Ya que No creo que sea de 110 litros O si son O a lo mejor son 110 litros Netos O libres Pero Tres Goldfish Aquí Se desarrollarían De excelente forma Vean También tiene un Beta Que nos lo grabó Muy poquito Y nos dice Las plantas Me cuesta un montón Mantenerlas Los gordos Se comen todos Si Es súper Súper normal Pero para evitar esto Como siempre les digo Hay que darles papilla A base de vegetales Ya que pues esto va a evitar Que se coman las plantas Del acuario Y este Y más Más que nada Pues la papilla Bueno si no tiene plantas También es súper importante Que se las demos Ya que los Goldfish Hay que darles una alimentación A base de vegetales O de frutas De verduras Perdón Este Algunas frutas También se las comen Pero la papilla Les viene de maravilla Y si les damos Bueno papilla A base de verduras Va a evitar Que pues Sean como un poquito O les atraiga Las plantas Del acuario Y pues va a ser Muchísimo mejor Y dice Un saludo desde España Por cierto Sale un segundo De la imagen final Una vetera De 17 litros Con una parejita Súper bien Pues está muy bien El acuario Nada más Y hay que tener cuidado En un futuro Cuando los Goldfish Pues llegan a su estado adulto Para que pues no tengamos Obviamente sobre población Si puedes ir juntando Para un acuario más grande Para que te quedes Con todos tus ejemplares Pues estaría de maravilla Y este acuario Pues lo dejas Para tropicales Y también se vería Hermoso Una parejita de escalones Aquí te quedaría De maravilla Y bueno chicos El siguiente acuario El de Lowi Nos grabó el video En una muy buena calidad Como pueden ver Así se disfruta Muchísimo mejor El acuario Y él nos dice Quisiera saber Si estoy bien Con mi acuario Está súper bien Tienes dos filtros Canister Está de maravilla Aún puedo meter Más cíclidos No Ya no te los recomiendo Con los que tienes Ya estás Más que bien Y aparte pues todavía Algunos ejemplares Les hace falta Un poquito por crecer O podrías meter Algunos Una parejita de cíclidos Limón Yo creo que vendría Súper bien Y de ahí en fuera Pues ya yo no metería Nada más Es un acuario De 160 litros Uff No mejor déjalo Déjalo así Porque así todavía Le faltan un poquito Por crecer Es que en cámara Los acuarios Se ven más grandes Yo pensaba Que esta acuaria Era de más litraje Unos 250 litros Pero mejor así Ya no metas más peces Se ve súper bonito así Disfruta así tu acuario Mejor Móntate otro Ya ves que Siempre uno cuando empieza Con un acuario Se va a otro Y a otro Y a otro Pero pues es un gran hobby Si te encanta O si lo haces con pasión Lo disfrutas al máximo Pero si te recomiendo Que este Que ya no metas Más golf Más golf Más ejemplares Ya que si no Pues si vas a tener Un poco de sobrepoblación O agranda un poquito El acuario Este lo dejas Para otros ejemplares Y estos cíclidos Los pasas A otro acuario Más grande Y así podrías meter Más peces Sin ningún problema Saludos desde Perú Pues un saludo Hasta Perú Espero y se encuentran De maravilla por allá Está hermoso tu acuario Muchísimas felicidades Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Camilo Y nos dice Mi pregunta son A los cuantos meses Los escalares son reproductores Pues mínimo Ya cuando llegan A su etapa adulta Más o menos 5 o 6 meses de vida Sin ningún problema Pero obviamente Hay que tener cuidado Porque las primeras puestas Muchas veces Los ejemplares Las pierden Entonces hay que Bueno Los huevecillos Se pierden la mayoría O todos Y pues hay que tener Mucha mucha paciencia A que empiecen a agarrar madurez Ese goldfish No lo puedes tener ahí Ya que es un acuario Super pequeñito Y tiene incompatibilidad En el acuario En el acuario de los escalares Está bien Pero sacaría A los dólar Que creo que son estos O no sé Creo que si son dólar ¿No? También los sacaría Ya que les falta mucho Por crecer Y dejaría a los demás Ejemplares Sin ningún problema El hembra de gurami No deja que Se le acerque el macho ¿Por qué? Pues puede porque Las hembras Nada más Obviamente se dejan cortejar En época de fresa Y puede que O el acuario No esté lo suficientemente Maduro No se sientan cómodos Para reproducción O simplemente pues El macho no le guste O igualmente Puede que los dos sean machos Y te equivocaste Y pues A lo mejor Viste mal Y no es hembra Y es macho Y pues Son territoriales Un poquito Y pues lo está alejando Entonces hay que tener cuidado En ese aspecto Está bien que deje Los taninos del tronco Y el agua Se ve así Si no hay ningún problema Esto no les afecta En nada A los peces Y cuáles son Los diformismos sexuales En los sirve el dólar Pues Que La verdad no lo sé Para qué te invento O para qué te invento algo Déjame investigarlo Y pues Si lo recuerdo En los comentarios Pues ahí te lo dejo Pero igualmente Si alguno de ustedes Lo puede decir En los comentarios Me ayudaría bastante Pero Eso sí No los puedes tener ahí Porque si Todavía les falta bastante Por crecer Y no van a poder estar En ese acuario tan pequeño Y en el acuario de abajo Saca el goldfish Y bueno El siguiente acuario Es de Rodrigo Y él nos dice Tengo sobrepoblación ¿Qué peces puedo meter? Sobrepoblación no tienes ¿Qué más peces puedes meter? En este acuario A ver Es de 80 litros Te recomiendo Que metas Otra parejita de guaramis Unas cuales a Lalia Pertenecen a la misma familia Pero se vendrían de maravilla Una parejita igualmente El plecostomus No lo vas a poder tener aquí Para siempre Así que hay que tener cuidado En ese aspecto Monjitas Podrías meter también Más ejemplares Puedes meter sumatranos Puedes meter neones Podrías meter Gota de sangre Podrías meter Cebritas Igualmente te vendrían De maravilla En el acuario Ya que es un acuario alto Y pues lo van a aprovechar Bastante bien Te diría que Este Escalares Pero es un acuario pequeñito Para una parejita Así que Peces de pequeño tamaño Te van a venir de maravilla Y bueno chicos Pues hasta aquí vamos a dejar el video Espero te haya gustado Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Como siempre Aquí abajo de mi Te está apareciendo El último video Por si quieres ir a verlo Y de este lado Están en mis redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.